¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! ¡Bravo! 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 ¡Hola! ¡Te amo! ¡Qué maravilla, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ovación! ¡Ovación! ¿Qué? Pará. Y merecidos aplausos, ¿no? Me hice muy espontáneos también. Eso es lo lindo. Claro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bien, contenta. Me gusta venir acá. ¿Sí? En cualquier momento ya me quedo. ¿Venís seguido o...? No, últimamente vine más seguido porque tuvimos función hace un mes más o menos. Después me quedé un par de días. Pero si no, no. Antes era más fácil cruzar. Ahora... ¿Más fácil? No, más barato. Ah, más barato. Eso es lo que quería decir. Eso era fácil. Barato, barato. Bueno, contanos de querido diario, el unipersonal que vas a estar presentando. Estoy feliz con eso. Vengo el sábado, el 13, que ya se puso a la venta la segunda función porque se agotó la primera. Y es un show que es un unipersonal de stand-up donde cuento, parto de la base de mis diarios íntimos de la adolescencia, de los 15, 16 años. ¿Qué le escribía? Escribía cosas muy patéticas, pero muy patéticas todo el tiempo. Creo que colecciono hombres de los que estaba enamorada, pero no es que yo dejaba de amar a uno en... O sea, en enero amaba a uno, en marzo a otro, en octubre a otro, pero no dejaba a los anteriores, sino que acumulaba. O sea, eran varios a la vez. Claro, porque ninguno me daba bola. Era una infidelidad manifiesta. Era más oportunidades. Era como, ¿viste cuando querés diversificar un poco las opciones? Era como, bueno, a ver, si pongo en más lugares, tal vez hay más chances. Claro. Y de pará, ¿de dónde eran esos amores? Mirá, uno, por ejemplo, de los que hablo ese año son... Paqui, que era el profesor de gimnasia. Ah, arrancabas, estabas... Arrancabas, arrancabas, arrancabas. Pero no es que me gustaba, lo amaba, lo amaba, lo amaba, lo amaba con locura. Por suerte, no pasó nada porque estaría preso, Paqui. Después, Julián, que era un compañero de teatro. Que lo amé mucho, Julián. No voy a espoliar, no voy a espoliar. No voy a espoliar. No voy a decir nada. Sí, no vas a espoliar del espectáculo. Después, Mauro. Mauro era un compañero del colegio que me gustó desde el primero o quinto año. ¡Guau, un montón! ¡Guau, un montón! Tampoco voy a espoliar nada. Y después, famosos. Claro. Después había muchos famosos. ¿Y alguno de ellos se enteró de ese amor que vos tenías? Sí, varios. ¿Se los hiciste? ¿Pero se lo hiciste llegar? Mirá, yo... A ver, por un lado... No había WhatsApp en esa época. No había nada. No había redes sociales. Por un lado, creo que todos se daban cuenta. Porque se me notaba mucho, mucho, mucho. No disimulaba ni un poco. Y por otro lado, a algunos más adelante se los confesé. A otros no los vi más. Por ejemplo, a Paqui no lo vi nunca más. No sé si vi. Ahora te preguntás, ¿Paqui le escribiste? ¿Paqui le escribí? ¿Ese diario lo tenías guardado? ¿Cómo lo encontraste? Sí, los tenía en mi casa, esos diarios. Y un día, como yo sabía que estaban, digo, nunca tiré esas cosas porque me parecen tesoros. Y un día lo encontré y empecé a leerlo y no podía... Vamos a ver, no es que no podía creer. Por un lado, lo podía creer porque me recontra reconozco en esa malena. Claro. Una malena muy depresiva. Pero hoy es muy gracioso esa depresión. Porque no es que yo no colaboraba. ¿Entendés? Yo me quedaba en mi casa armando rompecabezas, mientras mis amigas iban a bailar. Yo escuchaba Silvio Rodríguez, yo era muy fanática de Silvio. O sea, yo le ponía como... Ah, sí, 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 le echabas leña al juego. Sí, muchísimo, muchísimo. Y muy de escribir todo el tiempo, Julián, te amo. Si me dijeran, pide un deseo, pediría que me ames. Todo así, como muy... Claro. Silvia Comenari, sí, muy novela. Bueno, yo planteo en el show que creo que la culpa de esa malena adolescente, y de esa manera de ser, es de Andrea Alboca. Claro. Uy, claro. Yo era fanática de... O sea, nuestra heroína. Andrea Celeste. Lloraba todo el tiempo. Lo que pasa es que muchas nos hemos reflejado también en eso, en su forma de sufrimiento, del amor. Claro, como esa cosa de... Claro. Terminaba un capítulo y si ella no lloraba, vos decías, ¿por qué no lloraste hoy? Devuélvanme la plata. Sí, claro. Sí, ¿no? Y aparte como esa cosa de una novela de 300 capítulos, sufrir 299. Sí, porque se arreglaba todo al final. Al final, en el último se me van a dar un beso, pero en el medio la pasó horrible. Entonces creo que... Y obviamente eso es como el punto de partida para después también hablar de lo que me pasa hoy, de cómo esa malena se ve también reflejada en lo que soy hoy. ¿Se dice escribiendo hoy en el diario también o no? No, yo creo que lo que nos pasó es que las redes sociales hicieron que pongamos ahí... La atención. ...lo que hacemos, ¿no? Digo, porque también ahí el diario, gracias a Dios lo tengo porque de pronto tengo tesoros hermosos. Ahora que está en moda la serie Fito, por ejemplo, el otro día, uno de los diarios, creo, es del 93, encontré cuando fui, mi papá me llevó al programa de la peor es nada que tocaba Fito, entonces yo fui y de pronto Fito te amo, Fito, 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 escrito con unas letras de ositos cariñosos. Entonces era como una cosa, viste, de nada, yo no me acordaba si no que ese día había ido a ver a Fito y que tocó la canción, una canción llamada Loca Tuca de Dios, que la presentó ahí como... Esas cosas, esa memorabilia, creo que está bien dicho, memorabilia, me encanta verla en el diario. Hoy vas a Facebook y ves que hiciste hace 10 años. Malena, ¿y te resulta fácil hablar de vos? Sí, sí, el stand-up a mí siempre me salió como muy autorreferencial, siempre me fui para ese lado, no tanto de la observación de... Te reíste vos misma de tus cosas. Sí, creo que la diferencia cuando yo empecé a hacer stand-up me bulineaba un poquito, me daba más duro. Ahora me río de mí porque me parece que también es lo más sano que hay reírse de uno y me parece que... Y es sanar cosas, es un... Recontra, para mí recontra y para mí poder hacer este show hablando de esa malena, riéndome mucho de esa malena, porque aparte me pasan cosas que las cuento en el diario que no se pueden creer, pero con mucha más ternura, digo, como que hay algo de que evidentemente pagarle tantos departamentos a los psicólogos ayudó, como que hizo que... Sí, por lo menos te agradecen. Por lo menos, claro, eso seguro. Acá estamos viendo imágenes de los comediantes. Los comediantes. Sí, claro, sí, eso es... ¿Eso es acá? ¿2011? Acá, Maxi de la Cruz. ¿Acá con Maxi de la Cruz? Maxi de la Cruz, sí, pero claro, no sé en qué año fue ese 2011. ¿2011 nos dice producción? Hace 12 años atrás. Guau, no sabes lo nervioso que te... Estoy tratando de reconocer esa polla, ¿viste cuando decís esa ropa? ¿Cuándo me compré esa polla? ¿Cuándo? ¿Cómo no me avisaron? ¿Y te da nervioso verte al escenario? Sí, sí, creo que... Además, yo vengo trabajando en grupo hace mucho y el unipersonal tiene algo de que sos vos, ¿viste? No hay otra, no es vos. Y sí, siempre antes de salir, hay como una tranquilidad cuando decís el primer chiste o arrancás y se ríen. Claro, y ya la gente se pone en un lugar. Cuando ves que funcionó lo primero, decís, ah, bueno, y ahí empecemos a jugar. Y cuando hay que arremarla un poquito más, decís, bueno, vamos, vamos. Pero también es un desafío y es... Yo lo que me propuse desde que empecé con este unipersonal fue divertirme, de verdad. O sea, digo, no desde un modo psicótico de divertirme sola y que los demás no. Sí, claro, claro. Ahí sería como, no, Malena, no va por ahí. Pero creo que si yo, digo, estar como muy presente. Me gusta estar como, cada vez que leo partes del diario las estoy leyendo por primera vez. Digo, ese desafío. Claro. Y me sigo riendo de encontrando cosas como que no, no sé, que de verdad, y pasa algo con el público que, sobre todo con las mujeres, porque hablábamos, creo que es algo más femenino, de quieren salir y ir a revolver sus cajones y encontrar los diarios. Claro, claro. Claro, y has recibido justamente... Sí, un montón, un montón. Pero gente después me manda fotos de pedacitos de diarios porque todos fuimos adolescentes. Digo, los hombres creo que no eran tanto de escribir, pero ese sentimiento de... Pero todos fuimos por amor y te hicieron todos los mambos. Digo, como esa cosa, estar enamorado creyendo que se te iba la vida si no te daba bola o, no sé, o esa sensación de angustia por cosas, viste, como todo eso me parece que es universal. ¿Y cuántos escribiste? ¿Uno solo o varios? No, 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 tengo el... varios años. Varios, todos. En el show voy año 93 y 94, más que era el 94 y el 93, que tenía 15, leo una parte que son unos registros de dietas que la nutricionista me hacía pedir que le anote todo lo que comía y no se puede creer, de verdad no lo puedo creer. ¿El nivel de detalle que ponías? El nivel de permitidos que me daba. Claro. Desde el primer día de la dieta, ya tipo, desayuno, un chocolate, prevención, prevención, dale, Marén, acabas de empezar la dieta, serio. Recién, Cuca, te preguntaba si te ponías nerviosa a la hora de subirte al escenario. Ahora, ¿cuánto pesa en vos o cuánto pesó en vos en parte de tu carrera ser la hija de...? Un montón, con lo bueno y lo malo, digo, un montón. Lo primero que yo siempre digo cuando me preguntan por mi viejo, digo, tiene que ver con el orgullo, digo, y que creo que nadie me va a hablar mal y al contrario, todos lo recuerdan de una manera hermosa. Y la vigencia que sigue teniendo, ¿no? Total, total. Entonces, por un lado, digo, hermoso. Por el otro lado, a mí me costó mucho animarme a hacer algo porque la comparación está. Claro, claro. Y porque los haters, aunque antes no se llamaban haters y se decían simplemente, o de puta, perdón. Viste, lo primero, si a alguien le caigo mal, digo, ¡ay, cree que es el padre! No, no creo que soy mi papá, digo, ¿no? Van al lugar común. Fue así, claro, obvio. Sí, obvio, van a ir por ahí. Entonces, pero bueno, yo creo que, digo, así como lo digo en chiste, pero un poco en serio, digo, tanta terapia también. Es como, no quiere decir que no afecte. Yo a veces leo a alguna gente y dice, ¡ay, a mí no me afectan los haters! Yo no sé si no me afectan, depende de cómo estoy, depende de cuánta confianza tenga en lo que estoy haciendo o no. Digo, yo sé que a la gente en general, digo, me viene a ver este show, que a mí me costó un montón de tiempo animarme a hacerlo o saber qué quería hacer y estoy re contenta con el show. Digo, la gente se va y se ríe mucho, pero mucho y me mandan unos mensajes hermosos o me quedo para sacarme fotos y es hermoso lo que me devuelven. Entonces, yo estoy como segura con eso. Pero, si viene uno a decirme, ¡ah, esta qué se cree! ¿Qué sé yo? Bueno, no pasa nada. Si yo dudo un poco más, digo, ¡uy, no sé si lo que hago está bueno! ¿Qué sé yo? Y viene uno a decirte eso y te medio que a mí, por lo menos por mi personalidad, un poco me hunde. Pero... Y nunca está bueno recibir algo agresivo de nadie. No, preferiría que no, la verdad. Si me das el equipo, prefiero que no. No, obviamente uno, después creo que todos nos pasa, así como todos tenemos esto de que hemos escrito diarios sobre todo las mujeres, después pasa a todos los actores, actrices, comediantes o lo que sea, puedes tener mil personas en el teatro muriéndose de risa. Uno, con mala cara, no podés dejar de mirar a ese, un poco como desafío, te voy a hacer reír. No te vas de acá. Y otro poco por esa angustia del loco. Y es horrible, yo he contestado, tal vez a veces, a haters y gente que me escribía cosas rindas, me decía, ¿por qué contestás a ese y no me contestás a ti? Pórenle. Tal cual. Porque no voy y lo odio. Sí, sí, tal cual. Bueno, 13 de mayo, dos funciones, 20 horas y 21 a 30. Mira, así es, así es, feliz, feliz. ¿Hay posibilidad de seguir? ¿Con alguna función más? A las 23.15. ¿Qué ha pasado? ¿No que se escucha a Borja? Borja, ¿le está a Borja? Borja, no está todo. Ya está anotando, otra función, 22.15, llegamos bien. No, pero que sí que me encantaría, digo, ojalá vuelva pronto, digo, me encantaría decir, bueno, ya estuvo buenísimo, vamos de nuevo. Qué lindo. No, no, vamos a venir por acá. Y a nosotros nos encantó tenerte. Sí, la verdad, tenerte. Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Pausa! ¡Bravo!